Durante mi campaña siempre fui muy respetuoso de la ley y de las instituciones. Celebro que el día de hoy el Consejo General del INE haya resuelto dos quejas contra su servidor y nuestra campaña. Estas quejas nos dan la razón de que no hubo ninguna intervención de terceros y que respetamos los topes de campaña. Es la hora de construir, es la hora de voltear a ver un Aguascalientes con una mejor calidad de vida. A eso nos estamos dedicando. Dijimos que te íbamos a cumplir y así lo vamos a hacer. No vamos a distraernos. Estamos trabajando para presentarte un verdadero proyecto de Estado a partir del 1 de diciembre. Gracias por tu confianza y seguimos adelante.